Los Chapulineros de Oaxaca, MRSI, hicieron su debut en el torneo de apertura 2015 de la segunda división premier del fútbol mexicano, enfrentando al Atlético Club Morelos. El Benito Juárez fue el testigo del retorno de este club oaxaqueño. Las acciones iniciaron en punto de las 12 del mediodía. Chapulineros se hizo dueño del balón y generó acciones de peligro en el área rival. Sin embargo, los saltarines no estuvieron finos a la hora de definir. El director técnico de Chapulineros, Carlos Ayala, tuvo que dirigir a su equipo desde las gradas por problemas administrativos y su registro y el de su cuerpo técnico no estuvieron a tiempo. El primer tiempo terminó con el dominio de los Chapulineros, pero sin poder reflejarlo en el marcador. Sin embargo, no habían pasado ni cinco minutos de la parte complementaria cuando Farid Armando Matuk se tendió de palomita y conectó el balón para que este se fuera al fondo de las redes y dejar sin oportunidad al portero del Atlético Morelos, Víctor Alonso Cabrera. De esta manera, Chapulineros tomaba ventaja. Después, el equipo de visitantes se fue al frente buscando el gol del empate. Sin embargo, al minuto 53 de tiempo corrido, el defensa del equipo Atlético Morelos, Víctor Cabrera, fue expulsado del partido. Sin embargo, el cuadro visitante se fue con todo al frente en busca de ese gol que les diera el empate. Los Chapulineros, por su parte, no supieron aprovechar los espacios que había dejado su rival y fallaron varias ocasiones claro de gol que hubieran sentenciado el partido. Cuando todo pintaba para que Chapuliera lograra su primera victoria al minuto 92, ya en tiempo de compensación, un descuido de la defensa oaxaqueña permitió que el Atlético Morelos empatara el marcador por la vía penal, que ejecutó a la perfección el atacante visitante Luis Hernández. El tiempo se agotaba y los Chapus se fueron con todo el busca del gol del triunfo, pero volvieron a fallar frente al marco rival. Ya no hubo más, terminaba el debut de Chapulineros con empate sabor a derrota. Atlético Morelos se llevó el punto extra en pidos penales, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. ¡Gracias!